Con el corazón destrozado, Ferdinando Valencia se despide de Dante. La pareja despidió a su bebé con una misa en Colima, México. Visiblemente afectado, el histrión y su esposa llegaron vestidos de blanco a la iglesia de la ciudad. Dante y Tadeo, gemelos de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman, llegaron al mundo a fines de abril, trayendo alegría a sus padres. Sin embargo, días después, los médicos informaron a la pareja que uno de sus hijos padecía meningitis. Se trataba de Dante y tras varias semanas de lucha, falleció. Entre lágrimas, el actor señaló ante la prensa que estaba realizando una despedida en el lugar que deseaba, su pueblo natal. Destrozados, a través de las redes sociales, fue que ambos dieron a conocer la noticia, plataforma por la que mantenían informados de todo a los seguidores. En video se ve a Ferdinando cargando el féretro de su bebé. En otro momento, se le observa acompañado de su pareja e hija mayor, instantes en los que les agradeció a todos los presentes por el apoyo. Asimismo, el intérprete expresó que nunca le haría reclamo a Dios porque pudo tener a Dante los días que se lo permitió, y no se quejarán de los que no lo tendrán a su lado, pues el pequeño vivirá en sus corazones. Es para mí una fortuna que en este lugar donde yo crecí, bajo esta parroquia que me vio crecer, con tantas caras de tanta gente que reconozco, después de mucho tiempo de verlos algunos, y con ese sentimiento de sentirme en casa es como yo quería que mi hijo de antes se fuera. No nos vamos a quejar de Dios, nunca. Estamos muy agradecidos por cada uno de los días que nos lo dio, y no vamos a pensar en todos los que nos lo quiten porque va a seguir aquí. Gracias a todas las personas que están con nosotros, esto es lo que lo vuelve especial. Gracias por decirle adiós a mi hijo de esta manera. Gracias porque me siento en mi pueblo, y estoy con mi gente. En su pueblo natal, amigos y familiares se hicieron presentes para darle el último adiós al niño. Al respecto, el padre del actor reconoció la lucha que tuvieron y la impotencia de ver al infante en esa situación. Para mi hijo fue muy desgastante, para Brenda igual, para toda la familia, pero más para ellos. Gracias. 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 Gracias.